Tiene la porquería esta Estoy con Leng Vamos Leng corre Los veo ya, tengo vínculos Están para la... Para la izquierda están así que vamos para allá Allá están los chicos No te vayas pero ya Ay, me escucho Ay La enfermera Por ahí va Leng, por ahí está, cuidado Siento que te va a ver Ay, no, no ¿Dónde estás vos? Ah, yo me fui para la derecha De donde padecimos, para la derecha Ah, siento que vos tenés que hacer Esas cosas que te vio Yo también No estoy en la derecha No estoy en la derecha Sí Claro, estoy muy de ir con vos Uy, este motor también No estoy en el caso No estoy en la derecha No estoy en la derecha No estoy en la derecha Viste como di mi vida por ti, Lennon. ¿Hay que nadar? Viste como dios. ¿No me podés curar mientras reparo? No, no. Ahí viene Ya iba a decir que buen servicio, mientras se preparaba me curaba Está ya bueno eh Me voy a llevar el pótano Viene, viene Viene para acá Atrás de ahí Viene, viene Voy por cielo, voy por cielo Anda, anda, anda Viene Te puedo parar aquí, no? Tienen tiempo igual pero No es para ninguno de ustedes, así que cuídense tranquilos ¡Ah! ¡Yo, yo, yo! ¡Suscríbete, boluda! ¡A ver, a ver! ¡Estoy viviendo! ¡Ay, perdón! ¡Cállate, Sol, que me concentra! ¡Pero tengo que ir a dar algo en mí! ¡Eso tiene que curarse a vos! ¡Está más herido! ¡Está más herido! ¡Ok! ¡Piérgola! ¡No la veo, no la veo! ¡No la veo! ¡No es muy triste! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Cuidame de calma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso fue para ustedes, eh! ¡Me dejó a mí! ¡Ah! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Como si estaba en la casa! ¡Ah! ¡No lo fue! ¡No lo tengo a mí! ¡Yo! ¡No lo quiero! ¡No lo es! ¡No tengo el pecado! ¡No lo hechos conmigo! ¡Aaaaaaaaaaaaaak! ¡Aca atrás suyo, estoy102D! ¡Uff! ¡Te razones! ¡Te razones! ¡Bece de andar de luz! ¡Solz? ¡Esos, derna! ¡No! ¿Te razones? ¡No! ¿Te razones?! ¡Lo hacésieme! ¡No te razones! ¡Mit Mercado! A ver, no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. Venga, el gancho vuelve. Me quedé callado porque se hablaba, me moría. Viene. Bueno, parece que lo voy a pasar. Hay un motor acá, ¿no? Sí, acá en la casita. ¡Ay, la madre! Saltó Velo por ahí. Sí. A ver, espérate, algo de esto de aquí. En 10 segundos, puta madre. Para pegarle un motor. Bueno, eso creo que contó como 7 segundos, ¿eh? Sí. Vamos a venir para acá, cuidado. ¿Qué? ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Lo puedo sacar a Len? Ay, estoy conmigo. Mira, se la ha comido todavía. No, no puede. Hija de... No, no, no puedo. Bájalo. No, bájalo de nuevo. No, no puedo. ¿Sí, por favor? Leyte para curarte. Leyte, leyte, leyte. Ok, ya no, ya no, ya no, ya no. Está acá. Está acá. ¡Suscríbete! ¡No! Lo veía muy feliz Nosotros también nos metimos Sí Aprovechando ¿Te puedo levantar? Camina por aquí Me falta un poco Anda, anda, anda Está conmigo Habría que alejarse de esto ¡Ah! Grita el personaje y grita Velo ¡Corre, corre! Ah, te cuero, te cuero, ¿verdad? ¿Te querés? Se ponen el papel al cien por cien, Velo Está para que la contraten para una tenedora Es nivel seis el basura No, lo que pasa es que Si sabés usar la enfermera Tienen que ser muy buen superviviente para Poder ganar la vuelta Tú vas por él, ¿verdad? Vas a ser el motor que está aquí Venga, qué bueno Vamos con Velu, vamos con Velu Ahí viene, ahí viene Ah, no Me vio, me vio Me vio Creo que no tiene el token de fob Se fue, se fue, se fue Por un sacro ¿Qué tiene? Que tiene el que te llaman No, que te llaman No, no es un token de fob No, no es un token de fob ¿Es un token de fob? ¿Es un token de fob? ¿Es un token de fob? No hay... ¿Me diste ver? Me diste ver Tenía un token de fob No hay... No hay... Es un token de fob No hay... No, pero en forma de huy, hizo esa vuelta ahí Ah si, si saben usarla bien hacen esas vueltas Uy, vamos para saber ¿Qué? ¿Cómo llega tan rápido? Estaban ahí al lado Ah, hizo reída a Cami Eh, yo me voy eh, buscate la trampilla, Belu Si no me dejas tirado Empezá a caminar para todos lados No estoy cuerda, no estoy cuerda Ahí viene No te muevas ahí Para que se aleje un poquito No me muevo, ok Y después empecé a correr por todos lados Tengo miedo ¿Ya? ¿Puedo irme? Si, si empecé a buscarla ¿Dónde se les pareció? Espérate por adentro de las cositas esas Ya la encontró ¿Cómo que él la encontró? ¿Él la encontró? Puta madre O sea, yo no me puedo escapar por la trampilla, ¿no? No Por la puerta Abril, abril ¿Qué es eso? Me dio miedo la electricidad de las cositas Dale, viene, se lo logra ¡Ahí viene! Ah, no viene No, no, no Dale hasta el final Dale hasta el final ¡Está tan rojo! ¡Está libre! Ahí viene Muy bien, Bel Chota Pero sola No, pues Estiración hasta el cicarduce La duración de la sativa Aumento del tiempo de descarga Que vergüenza Un 18 le ganó a un titán ¡Aven! Tien!